Bienvenida a Telediario, Vanina Cacace. ¿Cómo estás, Vanina? Muy buen mediodía. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, mucho gusto de tenerte con nosotros para analizar algunas cuestiones que tienen que ver con esta realidad a la que nos ha arrastrado el coronavirus. Hoy vamos a hablar de un grupo etario muy particular, que es el grupo de los adultos mayores, ¿no? Así es, los adultos mayores y que están indefensos y vulnerables están con esta cuarentena. Porque según la encuesta permanente de hogares, en nuestra ciudad hay aproximadamente 2.600 adultos mayores de 65 años. Pero también hay personas con algún tipo de discapacidad que viven solas. Hay parejas de adultos mayores que viven solos y no tienen quien los ayude con un trámite a hacer alguna compra. Ese es el planteo de situación, Martín. Bueno, ante esa realidad, desde la municipalidad y en conjunto con sectores que han abordado esta cuestión de los adultos mayores históricamente, como ha sido el PAMI, por ejemplo, han lanzado un programa de voluntariado esta mañana que busca conectar a personas que puedan ayudar a los adultos mayores y adultos mayores que necesiten de esa ayuda. Esta mañana se hizo la presentación, consta de una línea de teléfono donde los adultos mayores pueden llamar para registrarse y para pedir ayuda y una página web donde los voluntarios, aquellas personas que puedan ayudar en esa asistencia, pueden comunicarse para inscribirse. Así es, sí, es bastante interesante la propuesta porque, bueno, ya se pueden inscribir. Hay un 0800 para los adultos mayores que estén necesitando asistencia y correos electrónicos para los vecinos que quieran ser voluntarios. Se cruzan esos datos y trata de ubicárselos geográficamente. Si hay un adulto mayor en Banda Norte, bueno, se acercará al vecino voluntario de Banda Norte, ¿no? Bueno, vamos a saludar a Gonzalo Luján, que es el exdirector del PAMI Río Cuarto, una de las personas que ha estado trabajando y asesorando además a la municipalidad para el desarrollo de este programa de voluntariado. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días, Martín y Vanina. Hola, Gonzalo. Buen día. Bueno, Vanina exponía allí algunos datos que tienen que ver con la realidad de esta población, la de los adultos mayores en Río Cuarto. El número parece muchísimo, más de 2.000 personas que necesitarían asistencia en estas condiciones. Bueno, sí, fue el primer número que determinamos a partir de un estudio que hicimos y nos pareció apropiado ponerlo en conocimiento del gobierno municipal. A partir de allí fuimos convocados a formar parte del Comité de Emergencia Social de la Municipalidad junto a otras instituciones y en ese marco nace este programa de vecinos y vecinas voluntarios de Río Cuarto que tiende a prestar especial atención en el cuidado de aquellas personas que con mayor virulencia atacan este virus, que son los adultos mayores. Así que contento hoy que ya el programa sea una realidad y que ya la gente se pueda estar inscribiendo. Bien. Gonzalo, es para asistir, de acuerdo con lo que charlábamos esta mañana, para asistir a adultos mayores, personas adultas también en situaciones de discapacidad y a parejas de adultos mayores que por la edad tienen que permanecer en sus viviendas. Sí, la realidad es que hay, como decían recién en el dato, hay 2.600 personas que viven solas en la ciudad. Creemos que el número es mayor porque también hay parejas de adultos mayores que viven solas y también hay muchos adultos mayores que sus hijos, que debían ser sus cuidadores, también son adultos mayores y que también tienen que estar en resguardo. Así que, bueno, ahora está abierta la inscripción, cada una de estas personas que necesite ayuda tiene que llamar al 0800 de la municipalidad para inscribirse, manifestando que necesita ser acompañado por un voluntario. Y como decía recién, es un programa que está pensado no solamente para los mayores de 60 años, sino también pensado para personas con situación de discapacidad, personas que están pasando por una discapacidad quizás transitoria y no permanente, pero que necesiten de la ayuda de un voluntario. Y, bueno, tiene que ver con esto, ¿no?, con resguardar a aquellos que tenemos que lograr que puedan circular lo menos posible por la ciudad. Si bien estamos tranquilos que ya hace varios días que no hay nuevos casos de coronavirus, estamos también precavidos de prestar especial atención a este grupo que es el más vulnerable dentro de la ciudad y que no es un poco. Hay que recordar que solo de PAMI hay más de 30.000 personas en la ciudad. Gonzalo, ¿este tipo de estrategia se está adoptando también en el mundo? Porque hay una discusión muy importante acerca de cómo respetar los derechos de los adultos mayores y al mismo tiempo protegerlos. El caso más paradigmático es el que hemos conocido en la ciudad de Buenos Aires, donde primero se intentó prohibir la circulación de los adultos mayores, ahora se ha dado marcha atrás. Pero, ¿qué estrategias está adoptando el mundo para cuidar la salud de los adultos mayores? Bueno, como decía recién, lamentablemente el virus tiene especial predilección por los adultos mayores. Basta ver solamente los promedios de edad de la gente que lamentablemente ha fallecido, no solamente aquí en la Argentina, sino también en el mundo. Y la verdad que es una situación muy difícil de resolver porque los adultos mayores, que particularmente de por sí están solos, necesitan de tener el contacto con otros, ¿no? De poder socializar. Esto en parte también explica la larga cola en los bancos y no es solamente porque no sepan manejar la tarjeta de débito, sino porque sea todo un fenómeno social alrededor de ese día de cobro. Yo creo que es importante que podamos asistir a los adultos mayores. Evidentemente en algún momento van a tener que salir a hacer alguna actividad, no se les puede coartar esa libertad. Lo que sí tienen que entender es que mientras menos circulen y si más desde el Estado se les puede acercar herramientas de acompañamiento, vamos a ganar tiempo y vamos a ganar en salud para poder seguir cuidando todo y cada uno de ellos. La verdad que es una medida difícil. Es decir, se logra con concientización, pero sobre todo las cosas se logra con un Estado presente que los acompañe. Porque si no, la sensación de soledad se torna insoportable y cuando no hay familiares ni cuidadores que hoy puedan ejercer ese rol, entonces ahí es donde tiene que estar el Estado con su equipo de voluntarios. Gonzalo, ¿qué tipo de asistencia está prevista en este programa que se acaba de lanzar en la municipalidad de voluntariado? ¿Qué serían trámites bancarios? ¿Sería comprarles alimentos? ¿En qué se ha pensado? La realidad es que estamos intentando que el voluntario, como decías vos, esté georreferenciado y esté próximo al sector, al barrio donde vive el beneficiario que ha solicitado la ayuda. El voluntario no tiene permitido ingresar a la vivienda ni manejar recursos económicos de la persona que requiera ser asistida. Por eso también en el mapa se va a georreferenciar a los negocios que proveen alimentos y a las farmacias que están cercanas al domicilio, intentando que las entregas puedan ser en domicilio. Hay toda una tarea de acompañamiento para con las mascotas también que tienen los adultos mayores y que a veces no lo pueden sostener. Todo lo que sea trámites electrónicos, turnos y por supuesto todo lo que tenga que ver con coordinación con PAMI, todo lo que sean turnos médicos, recetas, provisión de medicamentos. Se está trabajando también con todas las instituciones de la ciudad para que ese padrón de voluntario básicamente provenga de personas que ya pertenecen a alguna institución de la ciudad y que ellos nos dan fe de que esa persona está trabajando de manera permanente en esas instituciones. Estoy pensando en Cáritas, en ATE, etc. Sí, sobre ese tema quería indagar porque imagino que mucha gente en sus propias casas está preguntando ¿y qué seguridad tengo de que la persona que va a venir a mi casa es una persona que está dentro del programa, que no me va a terminar robando? Bueno, sabemos de la vulnerabilidad también en ese sentido que tiene la población de los adultos mayores. Por eso está terminantemente prohibido el ingreso a la vivienda y el manejo de recursos en la medida de lo posible y sí se está trabajando con el padrón de voluntarios en función a personas que proveen instituciones que conocen a esos voluntarios y que son de los sectores próximos a la vivienda de cada uno de los beneficiarios. Obviamente hay un riesgo que se corre, pero hay un riesgo que no queremos correr, que es el más grande y es que el virus empiece a transitar por las poblaciones de adultos mayores. Entonces, hay todo un trabajo hecho de la municipalidad y de las instituciones que conforman este consejo para tratar de evitar esto y, como digo, hay una puesta en funcionamiento de los contactos de cada una de las instituciones que seguramente van a ser los que más voluntarios van a proveer para el funcionamiento de este programa. Bien. Bien. Gonzalo, está muy buena la propuesta, la intención y el objetivo, pero voy a ser un poco mal pensada. ¿Va a haber algún tipo de control? Bueno, el primer filtro vos lo decías, gente que ya esté trabajando con adultos mayores, me imagino que se consultará, por ejemplo, a Cáritas, a la universidad, ellos podrán dar fe de la gente que se está ofreciendo como voluntaria. Pero ¿viste lo que pasa? Que a veces por ahí esta gente, el noticiero de hoy abrió con un robo, un asalto a una jubilada. Esta gente se puede acercar a estos ancianos que no pueden salir de su casa, ganarse su confianza y, bueno, que sean asaltados o que ocurra otra cosa que no deseamos, ¿no? No, se ha formado un comité operativo que tiene un control estricto, no solamente sobre el beneficiario, sino también sobre el voluntario. Cada beneficiario va a conocer de antemano quién va a ser su voluntario y cada voluntario va a estar debidamente identificado, más todo un trabajo, obviamente, que va a ser el comité operativo para tener tranquilidad que el equipo de voluntarios que se está inscribiendo va a hacer el trabajo como corresponde. Hay un manual para el voluntario, un manual para el beneficiario y estamos tratando de minimizar todo tipo de riesgo. La verdad es que se pensó y se debatió mucho este tema con todas las instituciones y creo que se ha elaborado un muy buen programa. La verdad es que yo estoy contento de que esto esté en funcionamiento. Hoy van a empezar las inscripciones. Yo no tengo duda de que va a haber muchísimos voluntarios porque Río Cuarto tiene esa característica de ser una ciudad que despierta el ánimo solidario de la gente en estas circunstancias, pero también dar la tranquilidad de que hay un control muy grande por parte del comité operativo que va a poner en marcha esto, de cómo funciona el programa, de cada contacto que se tiene y de cómo viene la relación entre cada beneficiario y cada voluntario. Gonzalo, te agradecemos por este tiempo con Telediario. Seguiremos de cerca cómo se implementa y, por supuesto, para poder brindar la colaboración también desde nuestro lugar. Muchas gracias a usted y, como siempre, a disposición. La verdad es que, si bien hoy yo ya no ejerzo más ningún cargo en la función pública, me sentí con la necesidad de colaborar por nuestro adulto mayor y por nuestro pasado en la gestión de PAMI. Así que estamos tranquilos y contentos de que esto, como te decía, ya esté a partir de hoy en funcionamiento. Gracias. Gracias, Vanina. Gracias, Gonzalo. Gracias, Mariano.